¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi y por aquí os dejo mi Instagram Y por aquí os dejo mi TikTok para que podáis ver todo lo que hago durante mi día a día Que lo subo todo, hago un montón de TikToks y quiero que no os perdáis nada de mí Bueno, hoy os traigo un vídeo que me lo estabais pidiendo vosotros un montón Cada vez que me veis dibujar me decís, por favor Gigi, tips para saber dibujar como tú Tips para dibujar, para saber dibujar, para aprender a dibujar, no sé caso cuánto Y esto está un poco torcido Y os voy a hacer caso y por fin os voy a traer mis tips, mis 10 tips o no sé cuánto más tips De dibujo para que vosotros también podáis o intentéis dibujar de la misma manera que lo hago yo Van a ser mis recomendaciones, no os aseguro que vayáis a dibujar bien Porque eso es, cada uno tiene su mano de dibujo Y os vengo a decir que a mí nadie me ha enseñado dibujar Nunca he ido a ninguna clase de dibujo Solo las que te vienen en la primaria, plástica, nada más, no he hecho nada más En mi día a día yo no jugaba mucho con juguetes Sino que siempre estaba dibujando, dibujando, dibujando Dibujando, dibujando, dibujando Entonces os vengo a decir que el dibujar es práctica, práctica, práctica y más práctica Para no enrollarme mucho más Vamos a empezar con los tips Número 1 y súper importante para mí Y es que si tú no tienes el día para dibujar o para pintar, da igual lo que sea No te va a salir bien ningún dibujo O sea, a mí me tiene que como nacer de dentro el que me apetezca dibujar Atrás y chimpum Y me sale un dibujazo del atún Pero si no, lo que hago es ponerme en ambiente ¿Qué quiere decir? Pues yo me siento, me pongo mis cascos, me pongo música relajante Porque si no consigues que todo tu ambiente esté relajado Ya os digo yo que la creatividad no os va a salir a ningún lado Y si queréis hacer una línea recta no os va a salir Así que el primer tip de todos es Ámbito este de relax Ponerme música, ponerme una velita para que huela bien Y sobre todo es súper importante no tener que levantarme Antes de nada, yo ya me preparo mi mesita con mis acuarelas, con mis pinceles Con mi boli, con mi lápiz, con mi goma Y algunos vasitos de agua para no tener que levantarme y decir Porque entonces ya te distraís y no te vas a ir bien un dibujo O sea, no intentéis si vuestro ámbito no está armonizado Vamos a dejarlo así El segundo tip y es que creo que es el que más está criticado Y es que hay que copiar dibujos Dejar la mente, la mente está muy guay que funcione sola Y sacar la creatividad Pero no va de más que al ponernos a dibujar Primero copiemos una imagen Y no os digo de copiar un dibujo y calcarlo No, os estoy diciendo de poneros una referencia Y vosotros ir dibujando Esto es un truco que os va a funcionar segurísimo Porque ya os digo yo que toda la gente Bueno, yo me considero un poco artista, ¿vale? Todos los artistas y pintores y demás Si no buscamos una referencia Por ejemplo, en Google Yo cuando quiero dibujar paisajes Yo me pongo paisajes de verdad De montañas de verdad Porque mi imaginación es guay Pero es mucho más guay tener algo realista Y que luego tú le des la fantasía que quieras Así que os aconsejo siempre Os pongáis de referencia delante de vuestro el dibujo Y ya veréis que vais a coger bastante técnica Tercer tip Se me acaban los minutos del móvil ¡Ja, ja, qué bien! Tercer tip para que podáis dibujar mucho mejor Es importante que, por ejemplo Si tenéis este dibujito Vosotros hagáis las formas básicas De esta manera Si no lo hacéis de esta manera La verdad es que no os va a salir bien el dibujo Primero necesitáis saber las proporciones Y las formas básicas de un dibujo Porque a lo mejor le haces la cabeza más grande que el cuerpo O el cuerpo mucho más grande que la cabeza Así que necesitas, por ejemplo De esta botella hay que dibujar un cuadrado Aquí otro cuadrado Y luego darle las formas de dentro De los detalles Es muy importante, por favor Primero las formas básicas de un dibujo De esta manera os va a ayudar A que vuestro dibujo sea totalmente igual Que el que estéis viendo y copiando Que sepáis que no quita nada de mérito Que vosotros copiéis un dibujo Porque vosotros podéis copiarlo Pero la mano que la ha estado copiando Ha sido la voz Yo os lo digo Yo copio muchos dibujos Y es la manera más fácil De coger rapidez al dibujar Dos Creatividad Puedes copiar tanto Ya se te queda Y lo haces de una Narices Ojos De este ojo que yo hice una vez Yo voy a pasar esta nariz Que me gustó Y voy a poner este labio Que ya lo he dibujado ¿Sabéis? No te quita nada de mérito Que tú hayas copiado un dibujo A no ser que lo calques Si calcas sí que no tiene mérito Otro tip Que yo no lo hago mucho Porque ya me sale bastante rápido De mi manera de dibujar Es crear los bocetos Yo antes Cuando no tenía esta agilidad Para dibujar Siempre creaba bocetos Y luego hacía el bueno El que El que digo Este es el que voy a presentar Y también os tengo que decir Que si no queréis hacer bocetos El lápiz no tiene que apretar Un lápiz no está hecho para apretar Para eso tenemos lápices Más flojos O más duros Los más duros Son los que apenas dibujan O sea para los esbozos Y los más blandos Son los que Haces un poco así Y eso ha pintado Pero vamos Eso está más negro que el tizón Así que No apretéis un lápiz Porque lo vais a cargar O vais a cargar la mina Vais a hundir el papel Cogeiros tres Dos o tres lápices O cuatro o cinco Los que queráis Para poder dibujar bien Y que cuando queráis hacer Solo sombra Sea solo sombra Y cuando queráis que sea negro Sea negro negro También un tip Que es muy guay Es cuando vosotros Tengáis ya un dibujo Hecho Casi Mira os voy a poner este ejemplo Por ejemplo Que se me cae todo Por ejemplo Yo este fue mi último dibujo ¿Vale? Lo veis que está todo Por aquí como Dibujado así Esto es hecho a puesta Porque es como Una técnica así Que me gustó darle ¿Vale? Pero este dibujo Estaba mucho más flojo Yo lo que hice Fue dibujarlo flojito Y luego al final De ponerle las acuarelas Reforzar el negro Y quedó mucho más guay Reforzando los negros Y así es como me quedó Este dibujo Está guay, eh Un tip Para poder dibujar Con acuarela Yo creo que la gente Comete el error De coger un poquito de agua Un poquito de agua Y coger mucho color Y la acuarela No va así La acuarela Coges agua Coges un poquito Del pigmento del color Y empiezas a dibujar Y empiezas a colorear Sobre todo si vais a hacer Un dibujo de acuarela Primero tenéis que haber hecho Un esbozoán O sea, sí Yo primero De ponerle color a este dibujo Lo dibujé Y luego le puse El color encima Si cogéis mucho pigmento Os va a quedar así Si cogéis poca Mucha agua Con poco pigmento Os podrá quedar así De estas formas Difuminadas Y si ya a este dibujo Al final de todo Le paso un bolígrafo De punta fina negro Eso ya va a ser Vamos, el bestseller Como ya os he dicho antes No tengáis miedo a copiar Pero tampoco tengáis miedo a Por ejemplo Si necesitáis hacer una redonda Girar el papel No tenéis que ser Picasso No tenéis que tener una mano mágica Si vosotros giráis el papel Mientras estáis haciendo un círculo Os va a quedar un señor círculo En cambio Si lo intentas hacer Tal cual que así No te va a salir ningún círculo Te va a salir una patatita Si lo hacéis de esta forma Vais a poder mejorar mucho más La simetría Practicar la simetría Es muy muy guay Porque te da mucha técnica Para luego poder tener más O sea Para tener mucha más facilidad Al dibujar cualquier tontería Y ahora viene un truquito Yo creo que es el que Siempre he recomendado a todo el mundo Y es que Yo no sé si este truco Está por internet o algo así Mientras he ido evolucionando en dibujo Lo he visto más claro yo Y es que cuando tengo que dibujar realismos O copiar cosas Siempre copio del centro de una nariz Hacia afuera Cuando tengo que copiar algún dibujo Que es alguna cara Sea realismo O sea dibujo animado Siempre empiezo por la nariz No sé Es una cosa muy rara Que no sé si se da en dibujo o no Pero es una técnica Que yo siempre he utilizado para mí Personalmente nunca se la he enseñado a nadie Pero a mí me funciona muchísimo Porque ¿Sabéis qué pasa? Que si hacéis una redonda Y luego los ojos no caben ¿Qué pasa? Este truco Es el del almendruco Vaigigi ¿Eh? No Ese es muy bueno Y el último tip que os dejo Para que podáis dibujar bien Y que vuestros dibujos sean muy armónicos Es súper importante descargaros Y esto ya no es para dibujar Sino para colorear Esto Digamos que es como Dios Lo uso en mi día a día con todo Lo uso para YouTube Lo uso para miniaturas Lo uso para dibujos Para acuarelas Para todo Es súper necesario Es el círculo cromático Uy que se me cae el portátil Yo creo que esto No sé si lo veréis bien por ahí Bueno mira Os lo voy a dejar por aquí ¿Vale? El círculo cromático Habla por sí solo Cuando quieres combinar Gamas de colores Utilizas la escala fría O la cálida Cuando quieres complementar colores Los puedes complementar Cuando quieres que tus colores contrasten O sea Que den Que los dos que tengas Resalten Pues por ejemplo Buscas el rosa o el verde O el azul con el naranja O el lila con el amarillo Bueno yo no porque me lo sé De pe a pa Aquí lo tengo en la cabeza Espero que sepáis Que tener delante vuestro El círculo cromático Mientras dibujáis Va Increíble Y eso es todo chicos Espero que os haya gustado un montón Todos mis trucos Mis tips Y que los pongáis en práctica Así que ya sabéis Todo eso es lo que yo utilizo Para dibujar Así que quiero ver Vuestros dibujos Y me etiquetáis Cada vez que hagáis un dibujito Poneis ahí Arroba Gigi Lo subís a vuestro A vuestro Instagram Y yo lo voy a ver Nada más chicos Os quiero un montón Muchísimas gracias Por el apoyo que veáis Día a día Y Instagram Y TikTok Para que veáis Todo lo que hago Durante el día No os perdáis nada Esto es como un gran hermano Y nada más que decir Nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.